... Ustedes saben, la mayoría de los municipios que traen un problema, con muchos problemas que hay que arreglar, con muchas situaciones financieras, pero bueno, estamos tratando de enderezar las cosas, de que tenga rumbo el ayuntamiento, porque bueno, ahorita parece una brújula sin rumbo, hay un rompecabezas en todo esto y el tema, bueno, es tratar de enderezar las cosas, si hay muchas cosas que no se quedaron de una forma correcta y bueno, ahorita eso nos obliga a meter mucho tiempo de trabajo, no nos entregan ni la cuenta pública 2018, eso es un tema muy complicado, porque no debiera haber ocurrido, pero ante este panorama, bueno, pues sí hay algunas carencias, como el tema de la basura en los primeros días, es la basura la que la concesionó la pasada administración, y bueno, eso nos complicó porque no se juntaba la basura, al parecer tenían problemas con la descompostura de algunos camiones, esos camiones que teníamos nosotros antes de recolección se dieron en Comodato, también en una empresa privada, y se les entregó el terreno, que era un basurero que estaba clausurado, que ya no se estaba tirando ahí, lo volvieron a reabrir y bueno, hoy tenemos ese problema, y bueno, el otro tema del tema de la luz, de la energía, pues traemos ahí problemas todavía que no hemos podido resolver, por el tema de que no se quedó ni un foco para cambiar algún otro que estuviera fundido, bueno, nosotros sí, en el tema de los lados, pues son muchos, tenemos embargado un panteón, ese panteón es un panteón nuevo que yo hice en la administración en el 2012-2015, que me tocó también presidir, y hoy está en el tema de remate, en riesgo de perder, a ver si ahorita nosotros no tenemos espacio en panteones para poder nosotros cumplir con ese requisito ciudadano, también en aquella ocasión a la autoridad que yo presidí, también todos los lados que había dejado también los pagamos, entonces se quedó limpiecito, y hoy con tristeza volvimos a ver, bueno, que se hizo otra vez al desorden, tenemos unidades perdidas, que no sabemos que las hicieron, no aparece que se vendieron, pero tampoco aparecen físicamente, entonces, pues es una irresponsabilidad, pues de las personas que en su momento estuvieron, porque se supone que se debe quedar todo, hoy queremos que ya se queden bases establecidas, para que evitemos pues el saqueo de las arcas municipales, que podamos tener controles para que ya no llegue pues algún otro alcalde y quiera hacer lo que quiera, como si fuera su negocio, como si fueran cosas de su propiedad.